Hola, soy la señora Workman. Resuelve 41.7 dividido entre mil, o 41 y 7 décimos divididos entre mil. Déjenme volver a copiar esto en un minuto. Primero que nada, vamos a dividir un número más pequeño por uno más grande. Es un hecho que sabemos que nuestra respuesta será más pequeña que este dividendo. Esto es una cosa que necesitamos tomar en consideración. La segunda cosa que noté es que estamos dividiendo entre una potencia de diez. Mil es lo mismo que diez a la tercera potencia o diez al cubo. Cuando estamos haciendo este tipo de división, esa es una división por una potencia de diez. La forma de hacerlo más fácilmente es moviendo el punto decimal. En el caso de la división, el punto decimal se mueve a la izquierda, y vamos a moverlo tres lugares. Así que lo queremos mover tres lugares a la izquierda. Pongamos nuestro dividendo aquí. Ahora estamos moviendo el decimal un lugar a la izquierda. Ahora lo estamos moviendo dos lugares a la izquierda. Para que podamos moverlo un lugar más, voy a anexar un cero. Y ahora puedo mover ese punto tres lugares a la izquierda, lo que hace que nuestro cociente sea punto cero cuatro uno siete. Y eso se lee cuatrocientos diecisiete diez milésimos.